Gracias. 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 Las pequeñas andas se encuentran ya en esta puerta principal de esta ermita y nosotros pues agradeciendo como siempre el favor de su sintonía y preferencia de esta atrasida en vivo y en directo desde el centro histórico de la ciudad capital de Guatemala. Gracias. nos preparamos entonces para recibir la bendición de nuestra señora del Carmen en el exterior de esta ermita dos años después de que la pandemia prácticamente clausurada estas actividades de este día muy importante pues en este 2022 nuevamente saldrá a recorrer las principales calles del centro histórico de la ciudad capital de Guatemala las andas son descendidas a rodos para ser posteriormente desplazadas hasta el exterior de esta ermita recibimos entonces la bendición de nuestra señora del Carmen en este evento 16 de julio del año 2022 16 de julio no 7 de julio 17 de julio Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.